Hola, soy Wendy Cabrera Rubio. Mi obra se llama La Patiga del Buen Vecino y casi todo mi cuerpo de obra tiene que ver con la construcción de la historia. Esta pieza trató de hacer una ficción en torno a todos estos otros países de América Latina que tuvieron un vínculo con Disney. Estuve trabajando con una serie de películas que fueron encargadas por Nelson Rockefeller a través de la Organización de Estados Americanos a Walt Disney durante la Segunda Guerra Mundial. Hicimos algunos esquemas en acuarelas. Nos gustó mucho pensar en cómo se generan los personajes y cuáles son las tecnologías de producción y distribución de los mismos. Siempre me gustó mucho Los Tres Caballeros porque como lo mencioné, realmente es una locura, es como una especie de fantasía. Y hoy en día, creo que uno de los autores que más admiro es Jenny Tartakovsky, que es conocido por el laboratorio de Dexter, pero también por Primal y por Samurai Jack. Sí veo como un serio problema como en una horrible despolitización de los imaginarios. Apatía, precariedad y desesperanza y un desinterés terrible por la historia que es algo que creo que es severamente preocupante, que sí veo encarnado mucho en generación.